¡Hola Warcomitas! ¿Cómo están? Soy Maggie y esto es Warcomix. Warcomitas, hoy nuevamente alguien amaneció de muy buen humor. Bueno, al menos aquí en México nos despertó con más sorpresas, pues a 24 días del mega super estreno de Endgame, Marvel nos publicó el que posiblemente es el último tráiler de Vengadores Endgame, el cual nos revela más secretos sobre la película. Sí, sí lo sabemos, Marvel mantiene el guión o el libreto como un secreto bien guardado, y Kevin Fitch se burla de nosotros tras jugar con nuestros sentimientos, pues sus imágenes son de los primeros 15 a 20 minutos de la película, sabiendo que durará más de 3 horas. Bueno, ya, y con las entradas al estreno que ya están a la venta, pues no era de esperarse una sorpresita así. Este tráiler nos intenta dar una idea de qué tipo de historias deberíamos esperar. Warcomitas, el tráiler se divide en aproximadamente tres secciones. Una, los Vengadores formulan un plan, dos se reagrupan y tres se dirigen a Thanos. ¡Así de simple! Por supuesto, la realidad es que la historia probablemente será mucho más compleja, y ya hay pruebas de lo que han estado haciendo con tráilers de Vengadores Endgame. Por supuesto, la realidad es que la historia probablemente será mucho más compleja, pues Marvel tiene la costumbre de editar digitalmente las escenas para evitar grandes revelaciones, y ya hay pruebas de lo que han estado haciendo con los tráilers de Endgame. Lo que significa que es una buena idea observar detenidamente este último tráiler, esto para descubrir qué significa realmente. Warcomitas, es por eso que les traemos los 10 secretos del último tráiler de Vengadores Endgame, que promete ser la última revancha. Esto con los héroes supervivientes de la Tierra, que intentan desesperadamente evitar o deshacer el chasquido de Thanos. 10. Capitán América afeitado. Warcomitas, recordemos que en Infinite War, Steve Rogers había abandonado la identidad de Capitán América, pues estaba huyendo de las autoridades, esto durante los últimos dos años, operando como a un vigilante ilegal. Y para ayudar a ocultar su identidad, se había dejado crecer la barba. Pero después de la reacción de Thanos, el mundo tiene mucho más de qué preocuparse que de un puñado de héroes deshonestos. Es entonces que Steve ya no necesita ocultar su identidad, por lo que en todas las imágenes de Endgame, hasta el momento, está completamente afeitado. Y sorprendentemente, esto parece ser un momento que la película mostrará, pues en el tráiler se muestra a Steve parado en uno de los baños del Compuesto de los Vengadores, y él mirando su reflejo en el espejo. 9. Confirmado. La noche que Tony Stark regresa. Este último tráiler de Endgame confirma sutilmente cómo Tony Stark volverá a la Tierra. SeaWorld Comitas, Tony y Nebula fueron los únicos sobrevivientes de la pelea de Thanos en Titán. Y como se reveló en el primer tráiler, quedaron atrapados en el espacio, estos en la nave de los guardianes, mientras intentaban escapar. Naturalmente, World Comitas eso condujo a una intensa especulación sobre cómo escaparía Tony. Algunos habían hasta teorizado que Capitana Marvel lo recogería. Pero eso fue desmentido por las escenas poscrédito de Capitana Marvel. Otra teoría muy popular habría sido la de Pepper Potts, quien lo rescataría con su propia armadura. Pero claramente ese no es el caso, ya que se están reuniendo en la Tierra. En cambio, este disparo demuestra que Tony y Nebula logran salvarse. Además, observemos que Pepper y Tony se están reuniendo por la noche, estos en el área alrededor del compuesto de los Vengadores. Y recordemos que el tráiler de Vengadores Endgame en el Super Bowl mostró a un puñado de héroes de pie fuera del recinto, estos mirando hacia el cielo nocturno. Ahora es razonable suponer que están mirando al Benatar. 8. Iron Man en Manhattan. World Comitas, Tony Stark se ve volando con el traje Mark 85 sobre Manhattan. Esta es la primera vez que Iron Man se muestra en los trailers, aunque los productos oficiales ya nos daban indicios de cómo se vería. El esquema de colores rojo y dorado nos recuerda mucho a la clásica armadura de cómics de Iron Man. Y bueno, World Comitas, hay pruebas muy sólidas de que Endgame es una película de viajes en el tiempo. Y como resultado, esta foto no debe tomarse a simple vista, es completamente posible que Stark no esté volando sobre la Nueva York del presente en absoluto, pues recordemos que Marvel ha recreado la batalla de Nueva York, por lo que posiblemente podría estar en el pasado. 7. El equipo de los Vengadores, el juego final. Este último trailer World Comitas muestra a los héroes preparándose para enfrentar a Thanos. Bueno, tengamos en cuenta que todavía no llevan los uniformes del equipo, aunque Rocket lleva una chaqueta azul tipo con ribetes por un lado, y patrones rojos que la recorren, así como los guantes largos que le llegan hasta los codos. Este es un traje que adoptó en los cómics como parte de un importante relanzamiento de los Guardianes de la Galaxia en 2008. Bueno, seguimos con el tráiler. De izquierda a derecha podemos ver a Hawkeye, Máquina de Guerra, Tony Stark, Steve Rogers, Nébula, Rocket, Hombre Hormiga y Viuda Negra. Esencialmente son los Vengadores originales con un par de adiciones de los Guardianes de la Galaxia. Pero faltan dos miembros del equipo, Capitana Marvel y Thor, que obviamente son parte del equipo. 6. El cabello rubio de Tony Stark revela la teoría de viajes en el tiempo. El tráiler nos muestra un breve vistazo a un rubio Tony Stark, hablando con Steve Rogers. SeaWorld Comitas y las fotos del set habían mostrado a Stark con cabello rubio basados en la Batalla de Nueva York, este interactuando con Capitán América. Además, el fondo parece coincidir y es muy probable que Marvel haya alterado digitalmente el traje de Capitán América en el tráiler. Esto para ocultar la evidencia del viaje en el tiempo, lo que significa que en este momento podría llegar mucho más tarde en la película que el resto. 5. Los Vengadores toman el Venatar de Thanos. Tony Stark acaba de llegar a la Tierra para reunirse con sus amigos y les ha traído a los Vengadores una nave espacial. SeaWorld Comitas el Venatar, lo que significa que pueden pasar a la ofensiva. Volcomitas, recordemos que en algunas filtraciones mostradas en una reunión de accionistas de Disney, presentaron una escena en la que los Vengadores discutían cómo encontrar a Thanos, y Nebula revelaba dónde está y dónde el titán loco siempre había esperado retirarse. Esto después de lograr su loco objetivo. Armados con este conocimiento, los Vengadores se dirigen a una fatídica confrontación con Thanos. 4. Traje final de Capitana Marvel. En el tráiler, brevemente le da una mirada adecuada al nuevo traje de Capitana Marvel. Es similar al que llevaba en Capitana Marvel, su película, pero con un color un poco más profundo, hombreras más grandes y una estrella de Kree más larga, y un cinturón que ciertamente no cuelga igual. Volcomitas, este fue en realidad el primer disfraz que Marvel diseñó para el personaje, dado que Brie Larson filmó sus escenas de Endgame antes de filmar su propia película en solitario. Mientras tanto, observemos en el fondo a los Vengadores que todavía llevan sus propios trajes individuales, en lugar de los uniformes blancos del equipo que se mostraron en el tráiler anterior y en varias mercancías. 3. Santuario 2. La búsqueda de los Vengadores por Thanos parece llevarlos a Santuario 2, su cuartel general móvil que se vio anteriormente en Thor Ragnarok y Vengadores Guerra del Infinito. Este santuario es descrito por el artista conceptual Roberto Castro en el arte de los Vengadores La Guerra del Infinito. El Santuario 2 es la nave espacial de Thanos, así que Charlie y los hermanos Rousseau querían mostrar la personalidad y el poder de Thanos en el diseño. Querían algo entre un santuario y un buque de guerra, por lo que el desafío era encontrar ese equilibrio entre ambos mundos, algo agresivo pero sofisticado. Es una enorme fortaleza voladora y un refinado buque insignia de gama alta. Además, no querían la tecnología tradicional. Nos mantuvimos alejados del metalizado tradicional e intentamos crear una nueva superficie para él, algo hecho en la antigüedad como una pieza voladora de joyería. 2. Thor y Rocket en un lugar misterioso Además, Warcomitas, el tráiler incluye dos tomas de Thor y Rocket en lugares misteriosos. Ambos pueden ser parte de la sesión fotográfica de la Catedral de Durham de 2017, que incluyó a varios personajes asgardianos como Valkyria. Bueno, observemos que Thor está con el uniforme del equipo, sugiriendo que esto es después de la confrontación con Thanos y más tarde en la película. Curiosamente, mientras estaban filmando en la Catedral de Durham, los rusos compartieron una foto con el martillo encantado de Thor, el cual fue destruido en Thor Ragnarok. Warcomitas, ese conjunto de fotos es, por lo tanto, una pieza más de evidencia que respalda la idea de que en Endgame implica viajes en el tiempo. Esto con Thor regresando antes de la destrucción de Asgard. Y finalmente Warcomitas, 1. La llegada de Thanos. Warcomitas, el tráiler termina con una nota dramática y prometiendo la mejor revancha entre Thanos y los Vengadores. Y aunque el guantelete del infinito fue dañado por el chasquido, es evidente que aún puede ejercer el poder de las gemas. Bueno, y entonces Warcomitas, el tráiler lo muestra llegando en un destello de energía. Y sin embargo, Warcomitas, el hecho de que Thanos incluso lleve una armadura es en primer lugar muy significativo, pues en Infinity War no se molestó en hacerlo, lo que refleja su dominio al reunir las gemas del infinito. Bueno, Warcomitas, pensamos que no estaría usando esta armadura si no se creyera mucho más vulnerable. Warcomitas, ahora ya sabemos los 10 secretos del último tráiler de Vengadores en Game, que promete ser la última revancha contra Thanos. Cuéntenos, ¿qué más vieron en este increíble tráiler? Y déjenlo en los comentarios. Como por ejemplo, los Vengadores tienen un plan y Bruce Banner no está muy convencido. Thor está de vuelta con los Vengadores. Además, aparece Rocket y Nebula juntos. Otro podría ser que Peter Parker es la motivación de Tony. Además de Tony, Capitán América y Thor frente a Thanos. Cuéntenos todos. Oigan, además de que se muestra un vistazo a la nueva arma de Thanos. Sí, una espada de doble filo. Warcomitas sin duda, este tráiler solo nos deja más ansiosos por ver la peli. Mientras tanto, seguiremos investigando para traerles todo acerca de Vengadores en Game. Eso es todo de mi parte, nos vemos pronto, chao.